El placer de saludar en la mañana a Juanpe Colombo, precisamente, y a Agustín Basalo, porque se viene un rematón por la pantalla de Canal Rural que vamos a compartir con ustedes mañana. Juanpe, en penumbras te vemos allí, bienvenido, buen día, ¿cómo andás? Silvio, ¿cómo te va? Todo muy bien. Después de la nota del sábado que me agarraste, el sábado me agarró un tempranito ahí, qué bien que está él. Le sigo muchos comentarios de la nota del sábado, sobre mi rostro, de cómo estaba. Bueno, arrancando el sábado. Sábado bien tempranito, uno descanse un poco más. Habíamos estado el viernes con amigos, así que, pero bueno, linda nota. ¿Cómo andan? Gracias a Dios, muy bien. ¿Qué haces, Agustín? Bueno, feliz cumple para vos. ¿Cuándo cumpliste? ¿Hace poquito? El sábado cumplí exactamente, sí. Fin de semana largo para festejar, demasiado. Teníamos el dato, mucho festejo de corrido, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, ¿qué remate están armando para mañana allí en San Salvador? ¿Con cuánto finalmente? Contanos. Estamos con 8.600 y pico de cabeza, casi 8.700. La verdad que se armó un remate bien federal. Tenemos filmaciones de 11 provincias, así que después de un, como dijiste vos recién, un tiempito de escasez de oferta, pudimos juntar bastante hacienda, muy buena hacienda, la verdad, y de bastantes lugares, ¿no? Como te decía recién. Mucho machito, tenemos como 3.500 terneros y novillitos y novillos, unos 2.000 macho y hembra, unas 1.500 terneras y vaquillonas, mil y pico de vientres, y bueno, la verdad que un muy lindo conjunto de hacienda. Allí estamos viendo algo bien entrerriano, ¿no? El Jereford bien entrerriano, supongo que es entrerrios, ¿no? Exactamente, eso es pegado a San Salvador, General Campos, es un lote de terneros de la familia Robinson, de Jorge Robinson, que nos acompaña siempre en todos los remates, de 170, 180 kilos, 200 kilos, la verdad que es una marca líquida muy reconocida ahí en la zona. Qué lindos terneros. Y tenemos también segmento de estancia liliana, Juanpe. ¿Qué es lo que van a ofrecer en ese aspecto del remate? Bueno, la familia Krongo, la estancia liliana, acompaña siempre en los remates en esta época del año con reproductores Brafford de primer nivel, ellos van a vender 21 toros Brafford controlados y 170 vientres preñados, que están todas las imágenes en nuestra página. Seguramente deben tener ahí por ahí algunos de los toros, de los vientres que salen a venta, después los veremos. Están las profertas abiertas que van a cerrar esta noche a las 20 horas. Pueden tener ahí todos los detalles, van a ser a venta con 90 días y con hasta 300 kilómetros de flete gratis. Así que bueno, y después todas las condiciones, obviamente tarjetas y cheques, canje de granos, que es lo mismo que va a haber para Invernada también. Pero bueno, el segmento de estancia liliana, que realmente es un lujo porque son toros y vientres bien adaptados, zona de Garrapata, de Mio Mio, ahí en toda la zona centro-norte de Corrientes y para todo el norte del país. Así que bueno, eso va a salir a venta mañana. Seguramente en algún momento del remate veremos ahí cómo lo insertamos, pero mañana desde las 13.30 que arranca el remate, ahí en San Salvador, durante el remate vamos a vender esos reproductores, los toros y los vientres. En un ratito, si tenemos tiempo y lo encontramos, vamos a compartir imágenes de los toros y de los vientres de estancia liliana de la familia Krongol, mientras vemos una hacienda realmente muy buena, muy homogénea realmente, ¿no? Sí, la verdad que hay un conjunto, como decía Agu, de haciendas de Entre Ríos sobre todo, pero de provincias vecinas. La verdad que bueno, es la primera vez que hacemos un remate televisado en San Salvador, ahí creo que estamos viendo los toros de estancia liliana. Exacto. Y hemos realizado remates en Chajarí, en Villahuay, obviamente por ahí el mayor volumen con los remates de Cabaña, también hemos realizado remates en Concordia, en Gualeguay, y bueno, vamos rotando un poco en la provincia, que siempre es bueno porque tenemos en muchos lugares clientes, amigos que por ahí vamos trasladando la sede del remate, aunque después obviamente la hacienda viene de muchos lugares, ¿no? Pero bueno, contentos de ir a San Salvador, que tenemos muchos clientes, muchos amigos ahí en la zona. Y la familia Basalo a pleno allí en Entre Ríos. ¿Cuánto va quedando de la zafra 2024? Se va apagando la oferta que supimos ver hace algunas semanas atrás, Agustín. ¿Qué es lo que ven ustedes allí en la zona? Sí, exactamente, acá, la verdad que en esta época cuesta conseguir el ternero, la verdad el ternero cabeza ya se está terminando, y bueno, para la época estamos muy contentos con el encierro que hicimos, con las filmaciones, porque se terminó bastante. 8.700 es lo que tienen filmado para vender mañana a partir de las 14, a través de la pantalla de Canal Rural. ¿En qué lugar, Agustín, se van a juntar allí en San Salvador? Vamos a estar en el Salón Oriza de San Salvador, que queda en el Boulevard Villa Huay 750, así que los invitamos a todos los amigos y clientes de la zona. San Salvador está muy cerca de Concordia, de Millaguay, Federal, Chajarí, Colón, así que esperamos a todos los que anden por la vuelta, a partir del mediodía vamos a estar almorzando algo, picando algo, y para pasar una tarde juntos de remate a partir de las 13.30. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Juanpe, no te pierdas, ¿eh? Vamos a estar ahí, así que... Y bueno, repasando un poquito la agenda... Tiene una agenda muy cargadísima. Hoy está el día de campo de Tarragarba, la pelada en Castelli, ahí en Ruta 2. Está yendo Leandro, Carly y todo el equipo. Nosotros estamos saliendo para San Salvador. El día jueves tenemos nuestro remate aniversario, 85 años en el mar, ahí en Cañuelas, así que va a haber un lindo encierre, 3.000, 3.500 cabezas. Está todo el equipo metiéndole la rosca, que va a ser un lindo evento, y vamos a estar obviamente después ahí en la posta recibiendo muchos amigos, clientes, que van a venir a acompañar. Y el viernes cerramos la semana con remate de Saladillo. Así que bueno, una semana linda completa y bueno, esperando ya se viene la fresca. Buenos días de sol estos días para laburar. Así que bueno, contentos y metiéndole para adelante. Y ya que está, yo te paso un chivito invitación. Después del remate de mañana allí en San Salvador, a las 20, a Corral, muestra este miércoles y el próximo, cómo le han dado vuelta de tuerca al negocio, al proceso productivo, desde la cría que hacen allí en la cuenca inferior del Salado, donde va a estar hoy la gente de Terragarba abriendo sus tranqueras para el día de campo, cómo transforman la genética en producción de carne, de ternero básicamente, y cómo establecen el proceso de recría en Bolívar, provincia de Buenos Aires. Y después la terminación ahí mismo. Así que si tienen ganas, yo los invito. Gracias Silvio, vamos a estar mirando también. Vi ahí parte de las entrevistas que hacías con todo el equipo de Terragarba, con Fernando y con todos los muchachos. Así que bueno, me alegro mucho, nos estaremos viendo en estos días y el jueves seguramente allá en Cañuelas. Sí señor, abrazo grande. Agustín, éxito, sé lo mejor para ustedes. Muchas gracias Silvio, abrazo grande. Abrazo a uno, buenas tardes. Juan P. Colombo, Agustín Basalo, bueno, Colombo y Magliano mañana a partir de las 2 de la tarde va a estar vendiendo 8.700 cabezas por la pantalla de Canal Rural con productos de estancia Liliana de la familia Krongol. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!